Eso le dije yo a Sammy el otro día, sobre la ley de la atracción. Ella dijo, no me puedo comprar esto because I'm broke. ¿Y sabe cómo dicen? I'm broke, que quiere decir estoy bien, bien, bien pobre. Y dije, hey, 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 nunca digas eso. Nunca, tú di, ahorita no puedo, ahorita no quiero, voy a meter el dinero en otro juguete, pero nunca digas I'm broke, porque la gente que dice eso se queda así. Sí, hay una, perdóname Pedro que lo interrumpa, es que tiene que ver con el tema. El otro día estaba viendo en TikTok una señora, una especialista, no sé si era especialista, pero estaba dando una conferencia que decía que cámbiale las palabras a tu discurso y las cosas van a fluir. Por ejemplo, ¿estás sola? No, estoy abierta para el amor. Ah, sí. Este, es que no tengo, es que nunca tienes dinero. No, estoy en modo ahorro. Es como cámbiale el discurso. Pero sin esa ley de atracción, yo la tuve que sentir primero, porque eso no se puede ni fingir. O sea, la gente, hay muchas mujeres que están bien amargadas y se ve y creen que no se ve, pero se ve. Ok. Vamos a llegar tarde. No digas eso. No, porque la traigo. Sí, eso le dije yo a Sammy el otro día, sobre la ley de la atracción. Ella dijo, no me puedo comprar esto because I'm broke. ¿Y sabe cómo dicen? I'm broke, que quiere decir estoy bien, bien, bien pobre. Y dije, hey, 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 nunca digas eso. Nunca. Tú di, ahorita no puedo, ahorita no quiero, voy a meter el dinero en otro juguete, pero nunca digas I'm broke, porque la gente que dice eso se queda así. Cámbiale. Y se me quedó bien confundida la niña. ¿No supo ni qué onda? Sí, no, pero ya sabe que no va a decir I'm broke. Tal vez no me entendió la lección sobre la ley de la atracción, porque ni yo la entiendo la verdad y ni sé si lo creo. La verdad no sé si creo eso de la ley de la atracción. ¿Acaso no lo viste venir? Bueno, en todo, todo se debe de creer y todo debe de entenderse. La ley de la atracción es, por ejemplo, cuando te dicen cómo te va. Si todo el tiempo te andas quejando que me va muy mal, así te va a ir siempre. De acuerdo. Entonces, no, señor, yo a mí me va muy bien, gracias a Dios. Sí. Yo tengo mucha fe en todo lo que hago y todo me va bien. Hay una, perdón, don Pedro, que lo interrumpa, es que tiene que ver con el tema. El otro día estaba viendo en TikTok una señora, una especialista, no sé si era especialista, pero estaba dando una conferencia que decía que cámbiale las palabras a tu discurso y las cosas van a fluir. Por ejemplo, ¿estás sola? No, estoy abierta para el amor. Ah, sí. Este, es que no tengo, es que nunca tienes dinero. No, estoy en modo ahorro. Es como cámbiale el discurso. Y creo que hasta cierto punto sí tiene algo que ver porque es transformar la forma en que pensamos. Sí. Y para poder, si tú crees, yo escuché algo una vez, estamos hechos para ganar, Dios nos hizo para ganar, ¿ok? Y si tú sigues diciendo soy un fracaso, hasta en eso vas a ganar, vas a ser un fracaso. Incluso alguien me dijo, no digas que estás perdiendo peso. Tienes que decir, estoy adelgazando porque no soy perdedora ni para el peso. ¿Qué tal? Pero creo que hasta cierto punto es cambiar nuestra propia mente. Para poder decir, no, soy ganadora, esto me va a salir bien, le voy a echar ganas y echarle más ganas a lo bueno, ¿no? Porque, porque si eso funcionara, yo diría, voy a ser una talla 2 y soy una talla 2 y soy una talla 2 y pues ni cómo. Algo anda mal. No, yo creo que tiene que ver con, no tanto con la, el aferrarse. Lo que platicábamos ahorita fuera de cámara, no es lo mismo decretar que apelar a la ley de la atracción, ¿no? No, el decretar es, voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero igual lo estás decretando, pero no lo estás pensando, realmente no lo estás sintiendo, no lo estás deseando. Sí, eso es deseo. Hay una diferencia entre deseo y decretar. Porque si deseamos, por ejemplo, estar delgadas, pero nunca vamos al yem, pues ni cómo. Incluso así a veces hasta con las oraciones. Dios mío, por favor, ayúdame a comprar una casa. Muy buena oración y muy posible, pero ni trabajas ni ahorras. Y Dios no puede venir a comprarte la casa. De acuerdo. Así que tienes que hacer tu esfuerzo y siempre pensar adelante. Igual que cuando, por ejemplo, un entrevistador de televisión que me entreviste a mí y que diga, que me diga, tú eres feliz, tu mujer te hace feliz. No, ella no me hace feliz, aunque se esté parando el cuello diciendo ya, pensando que voy a decir que me hace feliz. No, no me hace feliz ella porque yo, 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 yo soy feliz, yo soy feliz por todas las cosas que hago y por la fe que yo me tengo y soy feliz. Yo soy feliz, yo soy feliz, no necesito a nadie para ser feliz, ni para ser un mendigo y para ser nada. Uno tiene que decir, es, yo soy quien soy y yo sé cómo voy a salir adelante y no voy a esperar a que Dios me traiga las cosas a mí porque, pues, yo soy la persona que tengo que conseguir. Él me pone el camino y yo lo desarrollo. Sí, de acuerdo. Yo insisto, la diferencia entre decretar lo que comentabas ahorita, Rosy, de tomar acción, o sea, si lo decretas, tomas acción, pero la ley de la atracción, aunque va muy, se puede pensar que va muy de la mano, yo entiendo que la ley de la atracción es, tiene más que ver con tus emociones, tus creencias y tus anhelos, como lo está diciendo don Pedro. Pero él tiene fe y está, tiene el anhelo de que le va a ir bien, de que nos va a ir bien, ¿no? Entonces, la ley de la atracción está basada en eso, en lo que tú estás sintiendo. Si tú te sientes feliz, igual como lo decía don Pedro, vas a traer la felicidad. Si tú crees que vas a lograr algo, lo vas a lograr, o sea, pero verdaderamente creo que es un trabajo, esta cuestión de la ley de la atracción, para verdaderamente atraer las cosas es sentirlas, pensarlas, de verdad, creerlas. Por ejemplo, si alguien está pensando, está soltera o soltero y quieren el amor de su vida, y pueden, yo cuando estaba soltera, sentía que en cualquier minuto podía encontrar a mi esposo, porque la espera es larga, ¿verdad? No sé cómo te sientas tú, pero digo, ¿hasta cuándo? Pero el hecho de que yo sentía eso, de que hoy puedo conocer el amor de mi vida, te arreglas, te pones bonita, y sales con una sonrisa, esperando ese momento, y eso también atrae. Es lo primero que debe de haber, alegría en tu cara para que atraiga a todas las personas. Pero era, no fingido, era porque yo lo sentía, como hoy va a ser un buen día, hoy hay tantas esperanzas, hoy puede ser un día, hasta el gym te vas feliz, porque tal vez está en el gym. Necesito uno de esos. Pero sin esa ley de atracción, yo la tuve que sentir primero, porque eso no se puede ni fingir. O sea, la gente, hay muchas mujeres que están bien amargadas y se ve, y creen que no se ve, pero se ve. O las que, o las que son, solamente ponen la cara, pero realmente no se sienten como ponen la cara, ¿no? O sea, en determinado momento sí te delata el rostro, pero hay gente que puede decir, ¿cómo estás? Súper bien. Uy, no, me está lleno de maravilla. Y en realidad tienes muchos problemas, estás deprimida, lo que sea, pero estás poniendo tu cara. Entonces, no tiene que ver tu cara con lo que estás sintiendo, entonces no atraes lo positivo, por más que tú pongas la cara. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, la experiencia que tuve yo, ustedes la saben, en la corte, con esa demanda de acoso sexual que duró como dos años y medio, la espera. Yo siempre tuve fe, y yo cuando me enfrenté al juez y a todo el jurado y todo, yo no tuve ningún tipo de miedo. No me puse nervioso. ¿Por qué? Por la fe que yo llevo, por la posición que traigo en la mente. Digo, y si yo no he hecho nada, ¿por qué voy a tener miedo? Por eso es que se puede enfrentar todo cuando estás haciendo las cosas bien y cuando tienes mucha fe. Y cuando, si yo, si yo me pongo nervioso y me pongo tartamudear y todo, entonces ahí, ahí estoy, estoy negando, negando el triunfo. Entonces no viene. That's good. Y así es de que eso es, eso es, eso es atraer las cosas buenas, porque pues yo no mostré ningún tipo de miedo ni contra los abogados, ni contra los intérpretes, ni contra el juez. Ese es un verdadero hombre. Mira, yo hace, que como del 2016, ahí empezó una racha un poco extraña en mi vida, muy extraña, este, que a donde iba, me iba mal, o sea, pasaba algo. Yo conocí a una persona que según me iba a apoyar y no pasaba nada, o me transeaban, o lo que tú quieras, lo que se te ocurra, me pasaba a mí malo. Entonces, Luis me agarró a carrilla y me dice, traes tu nubecita, andamos en, andamos en Los Ángeles. Y ya le platicaba, pasó esto y esto y esto, ¿no? Es que es tu nubecita. Este, me dice, es que se me afigura que cuando caminas, traes una nubecita que te está siguiendo, ¿no? Que te está lloviendo. Y así, y me ha traído a carrilla mucho tiempo, hasta que platicé con una buena amiga y me dice. Ángela, no le eches la culpa a Luis. Yo te creo, yo te creo, Ángela. Él a la carrilla, pero, pero, platiqué con una amiga y me dice, Ángela, ¿y por qué no le das la vuelta a ese discurso de que la nubecita es algo malo? ¿Por qué no lo piensas como que esa nubecita te sigue, pero te vuelve especial? Porque te están pasando cosas que a la demás gente no le pasa y que a ti te van a hacer crecer. Entonces, ahí dije, oye, sí es cierto. Qué curioso que cuando voy a tal lado, por decir un ejemplo, llueve, ¿no? Tengo un evento y llueve. Ok, entonces tengo que aprender a vivir con la lluvia y disfrutarlo. Y a lo mejor es lo que me va a hacer diferente, lo que me va a hacer sobresalir, ¿no? Y cambié ese chip y las cosas empezaron a fluir. O sea, es como cuando tú sueltas lo negativo, cuando tú sueltas el pensamiento negativo, las cosas llegan. Cuando dejas de preocuparte por dinero, uy, es que tengo que conseguir para pagar esto, para pagar esto, esto, hacer esto. Cuando dejas de preocuparte, llega el dinero. Qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final, épico, ¿eh? Dices, mi carrazo Tesla, lo tengo porque va afuera y vas a ver que algún día lo vas a tener allá afuera. Yo lo decreté, yo lo decreté antes de la pandemia, ese Tesla. ¿Sí? Sí, y con fe, y empecé a hacer un plan mental de cómo, cuánto tenía que hacer al año, cuánto tenía que hacer al mes, en qué tenía que trabajar. Y sí, o sea, yo amaba el carro que tenía, porque tampoco es de que, ay, odio mi carro porque no es el Tesla. No, este carrito me lleva de aquí a allá y lo amo. ¿Será agradecido? Y sí, o sea, estuve agradecido con lo que tenía, lo cuidé el carrito, lo amé, pero yo sabiendo, pero yo un día voy a andar en un Tesla y ya. Pero trabajé hacia eso, sabiendo que era posible, porque mi papá tiene dos, y si mi papá tiene dos, yo también. Y en serio, son cosas así, que Dios es bueno conmigo también, no es que es preferencia de mi papá. Eso, eso. Pero yo veo que él trabaja, yo veo que él hace lo que hace, yo veo que él invierte y, ok, pues yo también puedo. Y me la creí y de repente, digo de repente porque no es como que estoy obsesionada, es lo único en mi vida tener un Tesla. No, lo hice, hice el plan y cada día iba, y digo, wow, de repente llegó. ¿Ese es el que se le dieron las puertas por arriba? Ajá. ¿Sí? Ni eso había planeado, yo solo quería uno como el de mi papá. Dice Elon Musk, y tiene poquito que ver, pero dice, si tú te das tres años para limpiar tu casa, te va a durar tres años. Si te das tres horas para limpiar tu casa, lo haces en tres horas, y es casi lo mismo. Si yo me doy un año para tener un sueño, o sea, o si yo me doy diez años, es que eso es tardado, uno con su mente negativa, eso es un, uh, en diez años voy a tener un Tesla. No, pues entonces tú misma te estás deteniendo, pero si yo digo, en dos años yo lo puedo hacer, vas a ver, y me pongo a trabajar, se puede hacer. Es que también sobre el trabajo, eso es muy importante. En un año, ya dentro de poco vas a triunfar, Ángela. Vamos a ver. Ya estamos triunfando. En unas semanas. Cambiamos el discurso. Ya estamos triunfando. Ah, qué bueno para eso. Eso. Ángela, pero a mí me gusta ese, ahí viene la basura. Que te vaya bien, que te machuque el tren, pa' que mañana no me vuelvas a llamar. Esa sí está buena la canción, pues qué sé. Esa está suave, esa sí me gusta. Sí. Vámonos, redes sociales. Ángela Fonte, Ángela Fonte, guión bajo. Rosy Rivera, soy Rosy Rivera en TikTok. Pedro Rivera. Pedro Rivera Music en todas las redes sociales. Hazle como quieras, en todas las redes sociales. Vámonos. Así se dice, don Pedro.